Hola, bienvenido, bienvenida a este nuevo vídeo del canal de tejido de Kata Knits. Yo soy Kata Rufke y este es un vídeo especial para agradecerte que ya somos más de mil. Así que si ya estás listo, puedes ir por tu tejido porque vamos a comenzar. Además de estar súper contenta porque somos tantos ya en este canal, estoy feliz de haber terminado de tejer y de escribir el top que llevo puesto, que es el top Katal. La promesa, el regalo de Navidad, que por fin está listo y que va a estar próximamente disponible en Ravelry para descargar de forma gratuita. Te cuento del nombre del top. Katal Huyuk es el nombre de un asentamiento neolítico que se descubrió en Turquía donde encontraron un tejido hecho con lino y cáñamo que tiene más de 9.000 años de antigüedad. ¿Cómo llegué ahí? Tratando de buscar el mejor nombre para este top. Eso con respecto al nombre, pero eso fue lo último que hice. En realidad, la idea surge de un video de Marina Torreblanca, que me imagino que la conoces. Y si no la conoces, te invito a que la vayas a buscar a YouTube luego de ver este video porque tiene cosas muy interesantes. Ella sugirió en uno de sus videos que una buena idea para diseñar era tomar una prenda que ya sepas que te quede bien, tomar las medidas y tratar de imitarla con el tejido. Yo tomé esta prenda. Es una polera súper simple que la tengo hace muchos, muchos años, pero que me gusta mucho porque tiene una forma en el escote y en la abertura para poner los brazos que hace que quede súper bien, que los brazos se vean bonitos y que el escote no sea incómodo porque no están rebajados. Entonces, yo tomé esta polera, la puse en plano, tomé el hilado que tenía, que era el bambú de raíz derecho, y me puse a tejer. Y la tejí tal cual y fui haciendo las disminuciones tal cual como yo las iba mirando en la polera original. Y así fue como la fui haciendo y la escribí. El patrón que hice originalmente son estas hojas. Las busqué en internet, patrones para, o diseños para hacer calados en tejido. La adapté para tejerla en redondo. Y me lancé. Y mientras iba tejiendo, la iba escribiendo. Me quedó súper bien, excepto porque la polera roja, que ya me han visto puesta, me la voy a sobreponer. Una vez que la bloqueé, la polera estiró. En general, o en realidad, ningún problema, porque yo no la había hecho tan larga. Por lo tanto, al estirar, me quedó de un largo súper usable. Lo único que no me gustó tanto, o que no era el objetivo de mi diseño en un primer momento, era que se me alargara tanto la sisa. Porque eso te delata el rollito que algunas de nosotras tenemos entre el brazo y el resto del cuerpo. Mi idea era que me lo tapara. Y esta, al estirar, dejó de cumplir esa misión. La polera igual quedó súper bien. Esta polera lleva borde I-Cord. Por lo tanto, yo podría haberla arreglado y haberle acortado un poquito los tirantes para subir a la sisa y que me tapara esa parte. Pero eso significaba deshacer el I-Cord de los bordes de los brazos y del cuello. Por lo tanto, se queda como está. Y me gusta igual, es otra estructura de polera, pero no era mi idea original. Mi idea original era que quedara como me quedó la que tengo puesta abajo. Me la voy a sacar. Esta era la idea original, que me quedara así. Entonces, ¿qué fue lo único distinto que hice con respecto a la primera vez que la tejí? Fue uno, cambiar el hilado, y lo otro es que hice más corta la sisa. Me la voy a sacar para poder contarte sobre los detalles de la estructura de la polera. Porque si te interesa tejerla, hay cosas que necesitas saber. Ya. Vamos a partir por el principio. El urdido. El urdido es el de cola larga. O sea, es el que más se conoce, el que más se usa, el que generalmente primero aprendemos a tejer. Por lo tanto, no representa mayor dificultad. Solamente es la cantidad de puntos, pero cuando tejes de abajo hacia arriba, partes con todos los puntos en la aguja. Por lo tanto, es como lo usual. Luego viene la primera corrida, es un revés, no un derecho. Y hacemos un par de corridas más de punto correteado para darle un borde que es muy finito. Y casi no se nota. Te indico en el patrón claramente cuántas vueltas son antes de empezar el diseño del calado. Y el calado contiene... Ah, bueno, el calado lo cambié, si te diste cuenta. Ahora son diamantes, ya no son hojas. Lo cambié y lo que tiene primero es una línea de eyelets, que son estos hoyitos. Después viene una franja de diamantes y otra línea de eyelets. En el patrón también está descrito, si tú quieres hacer doble corrida o doble tira de diamantes, viene otro diamante acá y otro eyelet aquí y te queda doble. Y viene descrito desde dónde hasta dónde repetir por si la quieres hacer más gruesa y hacer dos líneas de diamante. ¿Por qué la cambié? Yo encontraba que, aunque me gusta cómo se ve en esta polera, que las hojitas no sé si son tan buenas para usarlas en el borde. Creo que quedarían mejor en otros lugares de una prenda y no en el borde inferior. Y además que las hojas están súper usadas. O sea, si tú buscas top hojas en Ravelry, vas a encontrar muchísimas. Entonces quise buscar otra cosa distinta en mis libros de puntos y lo adapté para tejer en redondo. Luego viene el jersey, el valle de la muerte, todo derecho, pasando el marcador. Mantén el marcador durante todo el cuerpo para que después sepas dónde separar. Cuando tiene el largo deseado, yo lo hice, tejí 34 centímetros y luego con el bloqueo me estiro uno más. Por lo tanto, mi largo de esto es, el final es 35 y separa los puntos mitad y mitad. La primera mitad a una hebra de desecho, a un hilito que tengas por ahí y partimos tejiendo la espalda. Entonces la primera corrida después es por el revés, porque después se teje en plano para hacer la espalda. En la espalda vamos haciendo las disminuciones para darle contorno a los brazos, que son disminuciones que van indicadas también línea por línea hasta como por acá y después se sigue recto. Y arriba se cierran todos los puntos. Tú podrías, que fue lo que yo hice en realidad, hacer un cierre de tres agujas y te evitas el coser. Pero es súper innecesario porque es muy poquito, es tan poquito, que en realidad, ¿para qué complicarse? Cierra los puntos y cose. Y si quieres hacer el cierre de tres agujas, tienes que ver de cuántos puntos te va a quedar el tirante de adelante para que te coincida. Te debería quedar de 12 puntos a no ser que hagas alguna modificación. Pero yo te sugiero que como es tan poquito que lo cierres y después lo cosas. Una vez terminada la espalda, se parte, pone la parte de adelante, que lleva primero las mismas disminuciones para darle forma a los brazos. Y una vez terminadas, separas el frente para hacer el tirante, ¿cuál es el primero? No me acuerdo si haces primero el derecho o el izquierdo, pero haces uno primero y después el otro. Y ya, y cierras. A diferencia del rojo, a este yo no le hice bordea y corto. Lo que hice fue pasar el último punto sin tejer. Y te queda derechita una B marcadita. No, no, en realidad no es una B. El punto derecho en todo el borde marcadito grande. Y eso hace que no se doble tanto. Se doble ledemente, pero con el bloqueo, que también te muestro una foto de cómo la bloqueé, porque le puse los pines para que esto quedara estiradito. Y el cuello igual, tampoco le hice ningún bordea y corto, sino que también hice lo mismo de dejar pasado un punto sin tejer en los bordes, para que no se doblara y no tener que hacer el y corto. También es a gusto. Si tú quieres hacer un borde de y corto, adelante. Yo quise evitarme la fatiga del y corto. Por eso le hice ese punto deslizado. Y me parece que quedó bien y con el bloqueo me quedó perfecto y no se me dobla. Pero también va a depender de qué material uses. Este material es lino, mayormente, con algodón y con algo de seda. Se llama Príncipe Real, es de Rosarios 4 y lo compré en una vuelta más lanería. Yo te recomiendo cualquier hilado de verano. Primero, tienes que considerar que tiene un calado, por lo tanto, hay que bloquear bien para que esto quede estiradito y se vea bonito. Y también el tema de que te quede bien bloqueado los bordes para que no se te doblen. Cosa que a lo mejor con el bambú, no sé si eso te va a resultar. Pero me imagino que con el algodón sí. Con este tipo de hilado me resultó perfecto. Sobre las tallas. Este es tallado 1, son 92 centímetros de circunferencia del pecho. Me queda justo, no tengo holgura en el pecho. La polera es recta, no tiene ninguna disminución ni aumento en el cuerpo. Pero si te fijas sí queda, como con esto más ancho, queda un efecto, le da efecto campana y eso es porque el calado de abajo hace que esto se vea más grande. Por lo tanto, es un efecto que va a tener y que hace que se vea bien bonito porque se ve un poquito de cintura sin querer queriendo. Me la voy a poner otra vez para mostrarte. Este es el efecto que te decía, que se ve más anchito acá abajo y hace un efecto de cintura que es súper sutil. Le escribí más tallas. En un principio no iba a ser más tallas porque yo la iba a tejer solo una vez o la tejí dos veces pero la tejí en la misma talla. Pero no es tan difícil hacer un par de tallas más porque no necesita hacer muchos cambios porque la escribí de una manera en que te doy las indicaciones que te sirven para cualquier talla. Desde la talla 1 en adelante, no sé si podrías bajar la talla pero sí puedes aumentarla para que el escote te quede bien. La diferencia que hay, te puse cuatro tallas. De la talla 92 que es esta hasta la talla de 101 centímetros de pecho. Podría haber hecho más pero tengo la duda en cómo va a quedar el cuello. Por lo tanto no me atreví. Pero si tú quieres hacerla más grande, lo que te sugiero es que busques un múltiplo de 6 porque el calado es de 6 puntos. Por lo tanto, cada 6 puntos puedes hacer una talla. Las instrucciones para hacer el cuello están pensadas en que a más grande la talla esto va quedando más ancho y los tirantes se van agrandando junto con la talla. O sea, siempre vas haciéndolos hacia los bordes y lo que se está grande es esta parte. Entonces puede que llegue un momento en que si la talla es muy grande los tirantes queden raros. Por eso no quise hacer más tallas. Pero tú puedes probar si quieres y me cuentas y si quieres te ayudo para que te quede la polera como tú quieres que te quede. Yo te recomiendo que hagas la muestra. Yo sé, yo sé. Yo no siempre la hago. Pero esta polera, la idea es que quede justa el cuerpo o que quede con una holgura muy poquita. Por lo tanto, la idea es que la talla te quede más o menos exacta. En otros tejidos, cuando es oversize o te queda suelto o te queda un poquito más grande y más chico en realidad es lo mismo porque igual era el tejido suelto. En este caso, te tiene que quedar ceñido al pecho. Por lo tanto, te recomiendo que si hagas la muestra te va a dar un valor aproximado. Aunque sabemos que a veces cuando después tejemos el tejido final nuestra tensión no es la misma que en la muestra pero por lo menos te vas a acercar. ¿Y por qué? Porque yo tejo apretado. Entonces, yo con este lado y palillo número 4 mi tensión fue de 19,5 puntos por 10 centímetros. Probablemente a ti te vas a quedar un poquito más suelto. Entonces, te sugiero que hagas la muestra porque si vas a saber y vas a poder calcular de cuántos centímetros te va a quedar el contorno de pecho. Te recuerdo que es la cantidad de puntos del contorno de pecho que en este caso es la misma cantidad de puntos que urdes porque se parte de abajo y es la misma no hay ninguna disminución en aumento. Por lo tanto, la cantidad de puntos que urdiste que es la cantidad de puntos de contorno de pecho multiplicado por 10 que son los 10 centímetros de la muestra eso lo divides por la cantidad de puntos que te entraron en 10 centímetros de tu muestra. A mí me entraron 19,5 probablemente a ti te quede de otro con otra tensión otra cantidad de puntos. Si la quieres exactamente igual tendrías que buscar esta tensión y eso significa que depende de tu hilado y depende del palillo. Subir o bajar el palillo para acercarte a la tensión que tú quieres y de esa forma modificar la talla. Es la manera más fácil de poder adaptarla es haciendo ese cálculo y tejiendo de la manera en cómo tú te sientes más cómodo. A lo mejor tienes un hilado que te gusta cómo el punto se ve con cierto grosor de aguja por lo tanto te vas a basar en esa muestra y en esos puntos que te caben en 10 centímetros para calcular cuántos puntos tienes que urdir para que la polera te quede del contorno de pecho que tú quieres. Esas son mis sugerencias para que te quede un fit justito como te gustaría que se viera tu polera. La otra cosa que puedes adaptar es el largo de la sisa. Yo les mostré la polera roja llega hasta como por acá son como 22 centímetros por lo tanto si tú la quieres más holgada y te gusta andar como más suelta de brazos puedes darle yo le di 18,5 centímetros de mi largo de sisa pero si te gusta más suelta tú puedes darle más y puedes calcular hasta cuánto quieres que te quede la polera para seguir tejiendo los tirantes y eso es una vez que termines de hacer las disminuciones sigues tejiendo hasta que tu largo de sisa sea el que tú quieres. Esas son las modificaciones que le puedes hacer. El calado de abajo también lo puedes cambiar solamente tienes que tener en consideración que este es un calado múltiplo de 6 por lo tanto los puntos que yo te puse ahí para urdir tiene que ver con ese cálculo y que tú tienes que calcular si vas a usar otro si quieres poner otro son parte de las modificaciones que se pueden hacer otro calado de cuántos puntos es ese calado y multiplicarlo para que te calce cuando te dejas en redondo. Esas son mis sugerencias y bueno espero que te guste espero poder subirlo a tiempo Ravelry es un proceso que nunca he hecho así que me gustaría que cuando salga este vídeo ya poder decirte anda y descárgalo pero todavía no sé cómo me va a funcionar esa parte así que igual te voy a estar avisando en Instagram probablemente cuando ya esté arriba y ojalá que te guste lo hice con mucho cariño y con mucha humildad es mi primer diseño publicado así que espero tus comentarios y por supuesto si encuentras algo que te suena raro o encuentras que hay un cálculo mal hecho o cualquier cosa que puedas contribuir yo dejé en el patrón mi correo electrónico para que nos escribamos por ahí y me cuentes si necesitas ayuda o si encontraste algo raro y además me va a fascinar mirar tus fotos si te lo estás tejiendo y cuando te quede listo y el proceso así que si quieres etiquetarme en Instagram y subir tu proyecto en Ravelry yo feliz de verte y de ponerte mi corazoncito a lo que estés haciendo esa es la primera sorpresa de este vídeo especial y lo segundo es responder algunas de las preguntas que me mandaron en Instagram hay varias que tienen que ver con hacer clases gracias a Nipug gracias a Valery Maléfica a Hernández Claudio Cabrera por preguntarme si hago clases es algo que me gustaría mucho hacer lo pensé para este año y tengo que revisar dos cosas una son mis horarios y otra que nos podamos reunir con tranquilidad y con seguridad saben a lo que me refiero porque me gustaría hacer las clases presenciales yo sé que hay varias que profesoras de tejido que se tuvieron que adaptar a hacer clases por vídeo o online en vivo pero por vídeo por internet me parece bien yo tomé algunas clases también así pero yo quería hacerlas presencial todavía estoy pensando si me adapto a lo nuevo y hacer clases por Zoom o esperamos un poquito y nos reunimos con tranquilidad pensé que iba a poder organizarme antes de hecho algunas personas me habían preguntado si iba a hacer clases y yo había dicho déjame ver en febrero y te cuento pero febrero se me vino muy rápido y la verdad es que no he podido organizar mis tiempos mi hija está de vacaciones del jardín por ejemplo y se ha enfermado un par de veces también entonces ha sido muy muy difícil espero poder coordinarme mejor y ahí les voy contando cómo qué modalidad va a ser solamente tienes que tener en cuenta que yo tejo en estilo inglés por lo tanto lo que enseñe va a ser desde el punto de vista de alguien que teje con la hebra en la mano derecha y no en la mano izquierda eso es súper importante entiendo bien el movimiento que hace o cómo se envuelve la lana en el palillo por lo tanto si tejes algo en estilo continental igual te puedo ayudar a resolver problemas y avanzar en tu tejido pero toda mi noción básica de tejido va a ser siempre con la mente de alguien que teje con la hebra en la mano derecha es súper importante que lo sepas por si te interesa aprenderlo así o puedes buscar otra profe en estilo continental que hay muchas y son muy buenas las puedes buscar en Instagram yo conozco varias así que también si quieres un dato te lo puedo dar otra pregunta me preguntan ¿cómo tejer un chaleco con botones? me pregunto Beatriz Olivares Beatriz hay muchas formas de tejer un chaleco con botones me imagino que te refieres a un cardigan yo partí tejiéndole a mi hija cardigans fueron los primeros que tejí son súper simples porque se pueden tejer hasta con palillos rectos porque se tejen en plano entonces eso lo hace más sencillo si estás empezando a tejer lo que te recomiendo es si eres autodidacta que te compres o que descargues un patrón de un chaleco básico para niños y que practiques con eso porque te va a dar las nociones básicas de cómo se hace y cómo es la estructura y cómo se forma yo lo hice así me compré un patrón creo que se llamaba chaleco simple de casita de lana y en base a ese patrón entendí la lógica de cómo se hace un cardigan te da todos los detalles y todo lo que debe contener un cardigan pero sin calado sin nada raro solamente con los aumentos del raglan y con la forma del chaleco para un niño y en correteado no tienes ni que hacer ni que hacer reveses por ahí uno que otro pero muy simple y si no eres autodidacta o quieres que alguien te enseñe te recomiendo meterte en alguna clase de tejido que una profeta ayude me parece que es la forma más rápida depende cómo te gusta aprender eso ya depende de las personalidades si te gusta buscar videos en internet hay varios que te lo pueden explicar y una profe siempre es más amable y te puede ir resolviendo directamente las dudas más rápido y me pregunto tiempo de lanas y es una pregunta también que me habían dejado en el video anterior a lo mejor eres la misma no lo sé pero la pregunta es al utilizar la lana de un proyecto que has deshecho que haces para que no para que no se note que haya sido usada muchas veces las lanas que usamos que tejemos al destejerlas quedan así crespitas en los últimos suéter que desarmé no tuve que hacer nada porque esa lana no estaba bloqueada yo no había mojado esa prenda entonces cuando la deshice la lana no estaba crespita estaba bien lisa la volví a tejer y no se nota pero si la bloqueaste que es algo que a mí me ha pasado tienes una opción yo lo que he hecho algunas veces es simplemente usar esa como lana de desecho por ejemplo si me quedó si bloqueé pensando en que la manga se me iba a alargar y no se alargó y me quedó corta y tengo que deshacer el puño para tejer un poquito más esa lana del puño no la vuelvo a usar y ocupo los restitos que me quedaron del tejido completo o de los ovillos originales pero si no te queda lana o quieres rehusar porque desarmaste todo todo y la quieres usar de nuevo hay que lavarla yo lo he hecho me ha resultado pero hay que tener mucho cuidado que no se te enrede yo lo he hecho con lana merino no sé si con otra fibra te vaya a resultar y es que al desarmar te queda tu bolita y eso la conviertes de nuevo en madeja es decir pones a alguien con las manitos así o en una silla o en tu codo y vuelves a estirar en redondo el hilado y una vez que lo tienes así lo amarras bien para que no se te enrede y lo pones a remojar depende de cómo esté teñido es el tiempo en que lo vas a dejar remojando si no se te destiñe lo puedes dejar media hora en agua puedes usar el champú que ocupas o el jabón que ocupas para bloquear que son sin enjuague siempre y si te destiñe es mejor dejarlo poquito rato en el agua le sacas el exceso de agua igual como si estuvieras bloqueando o sea no lo estrujes mucho ocupa una toalla y lo aprietas para sacar el exceso de agua y después lo dejas colgadito a la sombra afuera para que le llegue bien tecito y aire fresco y esperas a que se seque muy 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 bien porque no te puede quedar humedad porque si te queda húmedo se te va a echar a perder la lana entonces esperas bien que esté bien seco y después lo vuelves a ovillar y lo vuelves a usar y te queda como nueva eso yo lo he hecho con lana merino como te contaba y me resulta pero no te lo podría asegurar con otro tipo de hilado pero hay que probar prueba si no quieres probar con mucha mucha lana si desarmaste un suéter entero puedes probar con un poquito y si te resulta ya tirarte y hacerlo con todo con toda la lana que tengas es un procedimiento a lo mejor un poco lento y engorroso pero es mejor a veces eso que perder la lana sobre todo si es una lana que les gusta mucho y esas son las preguntas que me habían dejado les agradezco un montón gracias por la buena onda gracias por ver el video gracias por ver todos los videos que han visto me pone muy contenta que tanta gente esté mirando los videos y que les gusten mis tejidos espero también que les guste el top que tejí que diseñé y que les compartí con mucha humildad es el primero no sé si habrán más es mucho trabajo mi admiración total a las que se dedican a diseñar prendas de tejido es muy duro y eso que yo me salté la parte del testeo entonces es más trabajo aún que yo no hice por eso mismo como no está testeado solamente está tejido por mí te vuelvo a pedir que si lo vas a tejer que me muestres cómo va tu tejido por favor sácate foto me puedes etiquetar en Instagram sube tu proyecto Ravelry si tienes dudas escríbeme y también si encuentras algo raro por favor avísame para corregirlo para que todos tengan la mejor versión del patrón de la polera así que muchas gracias eso era lo que les quería contar el día de hoy hasta la próxima bye bye y ¡Gracias!